Morena Canta, canta, canta mi morena Canta tu pena, canta tu pena Como el ruiseñor que canta en su rama Como la del mar que besa en la arena Como replicar de alegre campana Así es mi amor, Morena Para calmar tus ansias, Morena Para que deje ya de penar Te traigo el canto de la magdalena Para que lo aprendas a cantar Canta, canta, canta mi morena Canta tu pena, canta tu pena Canta, canta, canta mi morena Canta tu pena, canta tu pena Como el ruiseñor que canta en su rama Como la del mar que besa en la arena Como replicar de alegre campana Así es mi amor, Morena ¡Qué sabor! ¡Dímelo al amor! Canta, canta, canta mi morena Canta, canta tu pena, canta tu pena Canta, canta, canta mi morena Canta, canta tu pena, canta tu pena Canta, canta tu pena, canta tu pena Canta, canta tu pena, canta tu pena Canta, canta tu pena, canta tu pena